Pongo en tus manos Mi devoción Serás la luz que guíe mis pasos a todas partes Estoy seguro si voy contigo mi San la Muerte Porque creo en ti mi poderoso San la Muerte Porque voy contigo a nada puedo ya temerle Porque creo en ti mi poderoso San la Muerte Porque voy contigo a nada puedo ya temerle Pongo en tus manos mi vida frágil querido Santo Pongo en tus manos mi corazón mi devoción Serás la luz que guíe mis pasos a todas partes Estoy seguro si voy contigo mi San la Muerte Porque creo en ti mi poderoso San la Muerte Porque voy contigo a nada puedo ya temerle Porque creo en ti mi poderoso San la Muerte Porque voy contigo a nada puedo ya temerle Pongo en tus manos mi vida frágil querido Santo Pongo en tus manos mi corazón mi devoción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!